¡Hola hermanitos! Mi nombre es Sol. Hoy hablaremos de la creación. Este relato es algo único y maravilloso. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? En un libro que todos lo tenemos en casa. ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Es la Biblia! ¡Correcto! ¿Sabían que la Biblia tiene muchos libros? El primer libro de la Biblia es el Génesis, en donde se encuentra el relato de la creación. Y la Biblia es Palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios nuestro Señor es el ser infinitamente bueno, misericordioso, sabio, poderoso, justo. Es el principio y fin de las cosas. ¡Comencemos! ¿Cuántos días tiene una semana? ¡Exacto! Son siete. Él creó todo en siete días. Día uno. Al comienzo, todo era oscuro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y la luz? ¿Dónde se fue la luz? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! Ahí están. ¡Uf! ¡Continuamos! Todo era desierto. No había nada. Pero el Señor nuestro Dios, que con su infinito amor decidió crear el mundo, dijo... ¡Halla luz! Y la separó de las tinieblas, habiendo así el día y la noche. Día dos. Dijo Dios, haya un firmamento, y lo llamó cielo. Día tres. Dios creó con su voz la tierra seca y los mares. Dijo Dios, produzca la tierra, y hubo aquí, bastos árboles con frutas y semillas, existiendo así la selva y los bosques. Día cuatro. Día cuatro. Dijo Dios, creó Dios, a el sol y a la bella rica, que nos ilumina por la noche y la acompaña con miles de estrellas. Día cinco. Día cinco. Dios creó a todos los seres vivientes del lago. Peces, pulpos, cangrejos, delfines, tiburones, ballenas y muchos otros más. Y a las aves del cielo, que nos alegran con su dulce canto. Día seis. Permiso, sal de ahí, por favor. Día seis. Creó Dios a los animales. Los animales de la selva, por ejemplo. Ahora sí, Ventu, te toca a ti. Los elefantes. Los animales de la granja. Las mascotas, gatos y lindos perritos como mi perrito. ¡Los reptiles! ¡Adiós, señor cocodrilo! Y también los insectos, desde maripopitas hasta arañas. Pero faltaba la creación más importante. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios creó al hombre y a la mujer, a Dan y Eva. Tengan bebés de la vida. Háganse cargo del mundo. Cuiden a los animales, a la naturaleza. Y vio Dios que todo era bueno. Y les bendijo diciendo, crezcan y multiplíquense. Día siete. Después de haber creado tantas cosas buenas, Dios descansó. E hizo que este día fuera especial. Y así finaliza esto, hermanitos. Y ahora, vamos con las actividades. Primera actividad. ¿Quién fue lo más importante que creó Dios? Opción A. Al sol y la luna. Opción B. Al hombre y la mujer. Opción C. La tierra y el mar. ¡Correcto! Segunda actividad. ¿Dios nos dejó a cargo el mundo? Falso o verdadero. Correcto. Actividad tres. Pregúntale a papi o a mami o con quien vivas en casa algo que hayan hecho por amor a los demás y pregúntales cómo se sintieron después. Y eso fue todo por hoy. Cuídense mucho. Háganle caso a papi y a mami. Lávense bien las manos. Pónganse alcohol en gel. Y chao chao. Que Dios les bendiga. Besos. Nos vemos.